bueno saludos a los que me estén escuchando por él por la plataforma espero realmente que estén bien y bueno la verdad es que me estuve debatiendo bastante tiempo si debía hacer este vídeo o no no tenía que esperar un poco más después de lo que hice cuando esto recién empezaba en todo caso creo que es necesario que para el que le interese no escuchando reflexiones sobre algunos temas y poder y poder generar compartir lo que uno sabe o lo que uno cree que sabe con más gente así que bueno estas son básicamente reflexiones sobre la sobre varias cosas y finalmente voy a dar como mi mi tesis de la desde la historia del tema profundo que que subyace aquí en chile y en américa latina en general también bueno lo primero es que como pueden ver hay un dibujo que lo hice con paint así que es lo que hay lo siento pero se entiende bueno bueno qué quiere decir este dibujo es lo siguiente y es que no puede existir desarrollo individual o desarrollo colectivo en un en un en un en un país en un lugar si no existe un orden previo que sustente ese desarrollo el orden tiene relación con las las normas las reglas que nos damos a nosotros mismos y que consideramos que son legítimas consideramos que nos representan y por lo tanto nos aceptamos y las aplicamos consciente e inconscientemente en la vida cotidiana y es por eso que no necesitamos que haya un carabinero en cada esquina vigilando que cumplamos con las reglas y bueno ese es el orden el tema de la constitución tiene que ver con esto con el orden porque es parte muy importante del orden el orden y el desarrollo podemos dividirlo en en tres categorías bien clásicas no orden político orden económico orden social para que exista un desarrollo político un desarrollo económico un desarrollo social y tener una constitución justamente es parte de estas reglas internas que nos damos pero no es todo no es todo el orden en la constitución también hay prácticas culturales que están por fuera de cualquier ley y que tienen que ver con cambios culturales con que son de más larga duración bueno entonces obviamente el país lo que necesita porque obviamente si tenemos un orden que está degradado que está cuestionado entonces lo lógico es bueno entonces generemos un nuevo orden un orden nuevo para que haya un desarrollo nuevo y que bueno nos permite desarrollarnos como individuos y como colectivo ya tengo que anotar las cosas que voy a decir para no perderme bueno el tema de la constitución no a ver el tema aquí está bueno ahora que estamos en un proceso en que vamos a tener sí o sí una nueva constitución hay un par de cosas que quiero decir lo primero es que me parece que lo primer lo primordial lo básico es instaurar el voto obligatorio a ver claro el voto es una parte de la participación que es muy importante y tiene que ser obligatoria para que como dice obligue a la gente a que se exprese en ese sentido y sobre todo para que sea vinculante no sólo el tema de la constitución sino que toda la elección eso va a a resolver la crisis de representatividad no pero si es un paso hacia allá la crisis de representatividad es un tema muy complejo que que se viene viendo desde hace bastantes décadas en latinoamérica en general pero también en europa o en otros lados que tiene que ver con una desafección del sistema político con la con la ciudadanía y esto se ha estudiado por lo menos de que yo entré a la universidad con lo con el auge de los populismos por ejemplo chávez chávez morales correa e que ante una crisis de representatividad casi siempre la solución que elige la gente es el caudillo la persona mágica que va a solucionar los problemas y y eso pero bueno pero la votación en sí tiene que ser obligatoria en el plebiscito y en el plebiscito de salida también o sea porque tiene que ser vinculante no puede ser que una mayoría diga oye como es voluntario queremos otro plebiscito no bueno y también sobre el plebiscito creo que se tiraron demasiado con el tiempo aquí no quiero ser excesivamente crítico porque creo que hay que proponer más que criticar pero yo habría hecho el plebiscito en diciembre el 7 de diciembre me parecía buena idea como la municipalidad que están en esa el día de mi cumpleaños y hacer la la elección de los de los delegados en abril ya y ahí comenzar con la asamblea o convención bueno porque si no la cosa se demora más y más y más y no estamos para andar alargando el chicle hay que ser diligente pero eficaces pero bueno ya bueno 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 siguiendo con el tema no de la de la constitución ya esto que ven ahora es la constitución que yo hice porque si yo hice una constitución en 2017 porque yo ya venía pensando el tema constitucional desde el 2015 y bueno elabore una constitución que le he hecho unas actualizaciones bien y esto creo que es un ejercicio muy importante que cualquier ciudadano debería por lo menos hacer algo parecido no porque porque si vamos a hacer una nueva constitución la pregunta más importante es que quiero yo en una constitución como quiero yo reordenar el estado todo y por lo tanto poder exigir eso en los representantes que que se elijan entonces piensan si alguien que alguien como yo hizo esto cualquiera puede hacerlo es cosa de leer y pensar que justamente una de las cosas que más faltan que es pensar el país y pensar los problemas pensarlos para buscar una solución y bueno voy a dejar un link en la descripción con la con mi constitución para que si quieren la vean ahí eso pero quiero antes de esto recalcar algo de mi constitución que es a ver esto esto poder ejecutivo si a mí me dieran o sea si yo estuviera en la asamblea por ejemplo y me dieran poner una cosa yo pondría este que es cargarme con con la con la figura del presidente de la república e instaurar un directorio de la república que que serían tres personas hay tres personas y ellas gobernarían el país no una persona esto trae como consecuencia a ver esto esto trae como consecuencia que que dada la composición política de la sociedad chilena lo más probable es que se elijan tres personas una persona de cada lado no que en un tema dirá que sí en la otra persona en el tema dirá que no y el otro dirá mira cincuenta 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 esto este sistema colegiado que estoy proponiendo lo que busca es generar unidad y sobre todo consensos mayoritarios en el en las decisiones del del estado del gobierno me parece que eso es lo que más necesitamos en el sistema político generar mayorías mayorías antes siquiera de entrar en el congreso eso ya es algo para mi secundario lo importante es que aquí se corte el queque y tener una sola persona con una enorme cantidad de poder lo que hace es desequilibrar el sistema político y lo que necesitamos es un equilibrio bueno esa es una de las cosas que yo propondría también una una autocrítica no hacerle a la sociedad civil también que tanto que tanto se quejan yo lo comprendo eso y lo comparto pero hay que pensar dos cosas aquí la primera es que gran parte de la sociedad civil desde la década de los 90 se compró dos discursos dos formas de relacionarse que fueron por un lado lo que llamaríamos una desmovilización de la de la ciudadanía con la política que dejaron el tema de la política solamente a los políticos de carrera y dejaron de siquiera participar en las organizaciones de autogobierno o gobierno organizaciones comunitarias que hay que sigue existiendo pero que muy poca gente participa ahí por ejemplo la junta de vecinos por ejemplo en las en los consejos de estudiantes en los sindicatos en los clubes deportivos en congregaciones religiosas incluso muy poca participación en general de la ciudadanía y donde se movió esa participación se preguntarán bueno gran parte de la ciudadanía se movió a participar en una sociedad de consumo donde lo que importa es bueno integrarme al a la adquisición de productos y así me sentiría realizado una visión totalmente materialista que no digo que no hay que ser consumista pero una cosa no quita la otra y eso generó también un desequilibrio en la sociedad entonces también esa autocrítica es la que se tiene que hacer si quiere también cambiar eso bueno bueno otra cosa que que también hay que tener en cuenta es que chile no es un caso especial excepcional sino que está dentro de un contexto geográfico histórico e histórico que llamamos américa latina en el que según los estudios que ha hecho varias organizaciones internacionales es la región más desigual del mundo américa latina y dentro de ese contexto está chile y también es la región del mundo la más violenta américa latina entonces estas dos cosas que están relacionadas nos tienen que decir algo estamos en un contexto de desigualdad y de violencia en general en el continente y dentro de esa de ese contexto está chile ya así que no hay que pensar que somos especiales porque no lo somos lamentablemente no 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 bueno no 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 bueno es que por un lado con la creación de estado que hicimos a principios del siglo 19 en américa latina general que cuál fue el problema de eso que fue algo que se fue repitiendo con el tiempo y es de que lo que pasó ahí fue que una minoría una élite ilustrada trajo el modelo del estado liberal de europa de ese momento y lo impuso en américa latina en los diferentes países que hubieron y el problema fue que no se integró a la sociedad en su conjunto bajo ese proyecto nacional de desarrollo sino que fue un proyecto de desarrollo que se impuso desde un sector al resto de la sociedad y eso con el tiempo generó conflicto generó división y no ha generado un desarrollo armónico y bueno que haya generado prosperidad en los países en general estoy diciendo que el estado liberal haya sido algo negativo lo que digo es que generó que no hubiera una comunión social en torno a un proyecto entonces lo que creo que que más importante en este momento y esto lo lo vinculo con la la constitución es que esta es una oportunidad para generar un espacio que sea representativo de toda la sociedad de todas las posiciones que existen y que sinceramente todos juntos nos pongamos a deliberar a discutir a conversar y a generar acuerdos como queremos reordenarnos y aquí aquí voy a hacer una crítica histórica a ver ya la crítica que hago ya en el siglo 20 no es que en chile por ejemplo tuvimos desde 1964 en adelante tres proyectos nacionales de desarrollo 3 y el problema fue que los 3 se presentaron como verdades reveladas por una por un grupo de iluminados y que eso esa verdad revelada buscaron imponerla en la sociedad imponerla a través de la democracia o imponerla a través de las armas y eso no generó nada nada bueno el primer caso es desde él el del presidente fey que bueno tenía su proyecto de desarrollo de la democracia cristiana y buscó imponerlo en el país pero no logró generar las mayorías suficientes en gran parte por el enorme sectarismo que caracterizó a este gobierno lejos el más sectario de del siglo 20 y terminó perdiendo la elección siguiente el segundo momento de un proyecto nacional de desarrollo fue el de la izquierda de la unidad popular con allende ahí que buscaba este socialismo de la chilena cierto de nuevo lo mismo imponer el proyecto a toda a todo el resto de la sociedad a través de la democracia resultado conflicto social pasión entre los ciudadanos un desgaste del gobierno y finalmente nuevo ni siquiera hubo una elección y hubo un golpe de estado y el tercer momento es ya cuando se mueve la junta militar con con augusto pinocha la cabeza ahí y pusieron su proyecto nacional de desarrollo el proyecto neoliberal digámosle y a diferencia de estos dos este lo impuso a través de las armas a través de la violencia en una dictadura y por eso fue que logró mantenerse en el tiempo y luego fue aceptado por la concentración etcétera pero si se dan cuenta los tres más allá de cuál te guste o no los tres comparten el mismo problema fue que tenían un proyecto nacional de desarrollo pero buscaron imponerlo a la sociedad imponerlo y ese es el problema lo que tiene que hacer aquí es que de la misma sociedad en la misma sociedad a través de una deliberación de una conversación tiene que de ese espacio de los ciudadanos comunes surgir el proyecto nacional de desarrollo y no antes no se tiene que imponer se tiene que generar a través de la asociación libre de las personas para que sea algo representativo y legítimo de toda la nación entonces bueno ese es mi mi reflexión en general que estoy haciendo y bueno eso es todo ya cuídense mucho nos vemos